Como parte de la Agenda Conmemorativa del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, la Universidad del Magdalena albergó la reunión de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Personerías de Colombia. Durante este encuentro, la Alma Mater manifestó su disposición de crear sinergia interinstitucional y desde la Facultad de Humanidades propuso que los personeros puedan obtener títulos posgraduales validando saberes y experiencias. Muy acorde con nuestro plan estratégico de la federación, hay muchos puntos de convergencia y siento que a futuro podemos avanzar en una serie de acuerdos que beneficien tanto a los personeros municipales de Colombia como en las comunidades donde ellos trabajan. La articulación entre la academia y la institucionalidad es la que realmente va a generar la transformación. Tener esas puertas abiertas con instituciones tan importantes como la Universidad de Magdalena significa de una u otra manera fortalecimiento primero de cada uno de los personeros en cuanto a su cualificación y entre mayor estén cualificados van a prestar un mejor servicio a las comunidades. La Clínica Jurídica de Uni Magdalena también socializó sus servicios y desde allí igualmente se ofreció la oportunidad de brindar asesorías apoyando la labor de las personerías en diferentes lugares del país. A nivel nacional queremos garantizar el acceso a la justicia para todas las personas en condiciones de vulnerabilidad que requieran el apoyo de Clínica Jurídica y del Consultorio Jurídico de la Universidad de Magdalena. Ha sido de muy buen recibo por parte de los presidentes de asociaciones de personerías que hoy estamos, por parte de la Federación Nacional y seguramente que también va a ser de buen recibo para el resto de colegas personeros del país. Fueron cerca de 20 personeros que asistieron a la reunión que también tuvo como finalidad analizar el contexto actual de los territorios y la labor que vienen adelantando, la cual converge con los principios de inclusión de Uni Magdalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.